La Academia es, sin duda alguna, uno de los programas más populares de televisión azteca. Pues los televidentes no se quieren perder una sola de las interpretaciones musicales que realizan los protagonistas del show. El reality show de la televisora de la Jusco es una de las cartas más fuertes que tiene para hacerle frente a Televisa. Es por eso, que buscaron a las personas que, según los ejecutivos, ayudarían a alcanzar los niveles de audiencia esperados. Luis Alberto Cuevas Olmedo, mejor conocido como Beto Cuevas, es uno de los cantantes que se ha ganado el corazón de los mexicanos. Motivo por el cual se integró a la Academia como mentor de los alumnos. La noticia fue revelada a través de la cuenta de Instagram del programa y se detalló que el chileno sería mentor de los académicos en las siguientes temporadas. Por su parte, los fanáticos del show aseguraron que la integración de Beto Cuevas a la Academia era un golpe duro a Televisa. Sin embargo, tal parece que los ejecutivos de la televisora de San Ángel no se quedaron de brazos cruzados. De acuerdo con el periodista de espectáculos Alex Cafie, los altos mandos de Televisa ejecutaron la orden de que no se hable más sobre Beto Cuevas en los programas. Asimismo, el comunicador detalló en la columna que escribe para el Heraldo de México que lo mismo podría suceder con Alejandra Guzmán, quien apareció en el último concierto de la Academia. Comentó que este sería el castigo que recibirían los músicos por irse con la competencia. Sin embargo, los fanáticos de ambos artistas especulan que no les afectará mucho el no tener promoción alguna por parte de Televisa. El cuarto concierto de la Academia tuvo al público a la expectativa desde que se anunció que la cantante Alejandra Guzmán sería la invitada especial del programa. El programa de televisión azteca. Algunos consideraron que la Guzmán no se presentaría en el concierto del pasado 1 de diciembre, porque se había sometido a un microplanding en la semana. Sin embargo, la cantante y la página oficial de la Academia confirmaron su asistencia. El programa de televisión azteca. Gracias.